El presidente de Brasil Jair Bolsonaro visitó este lunes el Muro de los Lamentos con el primer ministro Benjamín Netanyahu, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en hacer con un mandatario israelí. El presidente brasileño, Conquipá, colocó sus dos manos sobre las antiguas piedras, mientras Netanyahu hacía lo mismo inmediatamente a su derecha, y luego inclinó la cabeza durante varios segundos. Un portavoz del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores afirmó que era la primera vez que un jefe de Estado visitaba el lugar junto a un primer ministro. Durante décadas, los dirigentes extranjeros habían evitado aparecer junto a un dirigente israelí ante el Muro de los Lamentos para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump visitó el lugar en mayo de 2017, pero estaba acompañado por el rabino del Muro, Shmuel Rabinoviz, y no por un dirigente israelí. El sitio, uno de los lugares sagrados del judaísmo, está ubicado en el este de Jerusalén, ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.